Esta información es para los empresarios y emprendedores del sector nocturno, para que sepan que este gobierno no se ha olvidado de ustedes. Y por eso, desde la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento, tenemos disponibles la convocatoria para el incentivo económico en especie para el sector nocturno, con el objetivo de estimular la producción de este sector. Y es por eso que los invitamos a estar pendientes de la página de la Alcaldía, ya que allí se postularán o se sacará la postulación para que ustedes, 60 empresarios, puedan acceder a este convenio. Vamos a tener tiempos para postulación, tiempos para revisión de documentación y también iremos a sacar las personas que van a ser beneficiadas de este convenio. Los invitamos a ustedes, empresarios del sector nocturno, para que sigan nuestras páginas y estén pendientes y se postulen a tiempo en cada una de estas convocatorias.